Hola, mi nombre es Ovi Arellano, fundador y director ejecutivo de Exponential Español. El versículo de hoy lo encontramos en Isaías 63, y dice, Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán a ver tu resplandor. Esta es una de las promesas que Dios le estaba dando a su pueblo cientos de años antes de que llegara Jesús a este mundo. Y lo bonito de esta promesa es que Jesús vendría para todos, no solo para el pueblo de Israel o los judíos, sino para todas las personas en el mundo. Esto es un recordatorio para nosotros el día de hoy, que cualquier persona que esté en esta vida que no conozca a Jesús y conozca su luz, Isaías nos recuerda que podemos confiar que todos vendrán a su luz. Piensa en alguien que esté en la época de Dios en tu vida. Quizás es un compañero de trabajo, un compañero en tu escuela o colegio o universidad. Piensa en un amigo con quien pasas mucho tiempo juntos, que todavía no ha experimentado el amor de Jesús. Quizás es alguien en tu familia o alguien con quien vives. Cualquier persona que no conozca a Jesús, que no conozca a Dios, esta es una promesa de que Él vendrá a ellos, de que todos vendrán a su luz. Así es que toma esa promesa y sepas de que todas las personas conocerán de Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!